¡Suscríbete! En el canal O iros a una lista de reproducción Que seguro que hay de Pablo Chill Y ahí tenéis el vídeo, ¿vale? Hay un comentario con 10 canciones, ¿vale? He grabado 5 en un vídeo Y 5 voy a grabar en otro, ¿vale? Si este vídeo de Pablo Chill Llega a 30 likes Mismo 30 likes Porque la verdad Está casi por editar Ya le queda poco Y Lo puedo subir en cuantito llegue ¿Vale? En cuantito llegue a 30 likes Este vídeo Ese vídeo se sube, ¿vale? De las canciones que me dijisteis Están las 5 reacciones en un vídeo, ¿vale? Así que nada 30 likes en este vídeo Y tenéis Yo reaccionando a Pablo Chill Por primera vez Pero prometo flipé O sea Desde la canción que escuché Esa que reaccioné Madre mía Qué delicatete de chavales Por eso Ahora vengo con otra, ¿vale? Tenemos a Jay Por Pablo Chill Un par Me espero lo mismo Me espero la voz de Pablo Me espero la voz de mi niño Pablito Me espero que reviente, tío Me espero que reviente Te lo prometo Y nada, gente No olvidéis, como siempre Suscribirse Darle a like Activar la campanita Que la tenéis por Al lado del botoncito rojo Hay una campanita Activar la muerte Para ser los últimos Para ser los últimos Para ser los primeros En ver los vídeos Y nada, gente No olvidéis, como siempre Dejar vuestros comentarios positivos Dejar vuestras recomendaciones Dejar vuestras Yo que sé Vuestras buenas vibras Como se diría, ¿vale? Y nada, gente Vamos con la reacción Y me espero Me espero una cosa contundente Vamos a ver qué nos da Let's go Fuera de broma Me espero Una locura cibernética Me espero Que me rompan el ojete Me espero muchas cosas Pero no me espero Que la caguen Eso es lo único Que no me espero Yo me espero Que sea brutal Que sea brutal Y es que no he ido De esta sí que no he ido Ninguna preview Te lo prometo ¿Me peino? A ver, un momentito, gente Hostia Bueno, si es que con el rapado A lo mejor ha quedado eso ahí Uh, qué locura, gente Bueno, vosotros mirad allí Aquí abajo, mirad Aquí Que ya yo, ya Oh, tengo cola ¡Pum! ¡Tera, tera, 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 tota! ¡Pum! Hostia, guapo Vale Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Le estás dando duro Vamos así Fuera de coña Pablo Chil ha entrado Ya nos está haciendo un hijo Eh, ha entrado Ha entrado, ha entrado Y tal y como entra Nosotros salimos O sea Entra Pablo Nosotros salimos Hostia Como ha entrado Tiroti Tiroti Tiro O sea Patrones Pam, pam Te lo prometo Maravilloso Maravilloso Controlamos la música Con Pablo Chil Pero os estáis dando cuenta Que es como Tiro, tito Tiro, tito Tiro No había De Pablo Chil Siempre lo había escuchado Más lineal Además Meterlo a duros Pero siempre Ahora está haciendo Unos ritmitos Ahí Pin, pin, pin Y los está clavando Tío Los está clavando A muerte Te lo prometo Le banco, le banco Banco a los chilenos Banco a Pablo Banco a todos Párate 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 Que llevamos un minuto Nada más Que me duele ya el oído Párate Párate Bro Párate Hostia Habéis visto Como está pillando La está enfilando Yo que sé Fernando Alonso ya Porque no Fernando Alonso no tira para adelante Pero otro Es que no me sé otro La verdad es que No sé cómo se llamará La Sissi Gang La Sissi No sé La crew de Pablo Tiene que ser una locura O sea Tiene que ser en plan Tú que miras Tú que estás mirando Ven para acá Ven Pero no Tiene que ser muy bruto Te lo prometo Se están tirando unas partes Una Una Yo que sé Una locura Una Te lo prometo La mejor canción Que he escuchado en mi vida De rapidez De Pablo O sea No creo que sea la mejor de Pablo ¿Vale? No creo que sea la mejor de Pablo Porque de las que escucha Me gusta alguna más Del ritmo que tiene básicamente Pero Esta Está muy guapa Te lo prometo O sea Está muy guapa Está cambiando el ritmo No sé Este men ¿Quién es? ¿Este tío ¿Quién es? Anda Que si la suscripción No va a caer Mi colega Anda Que no Espérate Como siempre Gente Muy importante O sea Anda Que no va a caer ¿Pero qué está haciendo? Qué locura Está muy guapa Está muy guapa Gente Fuera de broma Está muy 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 Guapa Tengo Culo Es que está muy guapo Tío Está muy guapo Venezuela y Chile O sea Vosotros sabéis El enjunte Tío Qué guapo Qué guapo Tío Qué guapo Fuera de broma O sea Muy chula Tío Muy chula Te lo prometo Muy guapa Tío Pues la verdad Gente Me ha gustado mucho Yo no me esperaba Para nada Esto han metido Unos flows O sea Os habréis puesto La canción Pero en plan Os habréis puesto Casi los mejores momentos Porque ha tenido momentazos Ha tenido momentazos Os lo prometo Ha tenido lo mejor Que he visto en mi vida Desde lo duro Y nada gente Espero que eso Que os haya gustado Muchísimo Tanto la canción Como la reacción Para mí Esta tiene un 9 y medio Tirando casi Para el 10 Para el 10 Para el 10 Me ha faltado un trocito Así que se ha quedado Más paradita Pero escúchame Emoción pura de canción Emoción de meterle el saco Y he visto a Pablo Un poquito más Uy ¿Sabes? He visto más en traba Jace en la canción Que a Pablo O sea un poquito ahí Ey Y entonces claro Eso tiene un poquito menos ¿Vale? Pero ya sabéis Que podéis contactar Totalmente conmigo Ya sabéis Si llegamos a 30 likes ¿Vale? Le damos a fuego A fueguito A fueguito A la Mi primera vez Reaccionando a Pablo Chill Básicamente Que lo grabé hace Ya una semana Por ahí Pero hasta ahora Que no he tenido oportunidad No lo he dicho Y nada gente Ya sabéis 30 likes Suscribirse a muerte Campanita Y nos vemos En un próximo vídeo Con más y mejor Chao ¡Suscríbete al canal!